Si para que me quiera, que noche llueva, cuando siempre vivo, no me llueva. Y al chato de maya, con mi flor de chaval, dejanse abuelto mi alma, espinando. El final es que siempre son carne en mi dolor, dolor que va creciendo, lejos de todo. Amor que no juramos ni te acordarás, la pesina de Ocupa, Florcita y Chaval. ¡Vámonos! ¡Llámonos! 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 ¡Llámonos!